Se acabó ya la malanca y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la malanca y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Oye, no sé lo que hacer Mira qué hambre me da Quiero malanga, mamá Oye, quiero malanga No puedo comer Mira qué hambre me da Dame malanga, mamá Oye, quiero malanga Se acabó ya la malanca y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Se acabó ya la malanca y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Que si no puedo jamás Oye qué hambre me da Dame malanga, mamá Dame malanga, mamá Mira, quiero malanga No sé lo que hacer Mira que no puedo más Dame malanga, mamá Oye, que yo quiero malanga La malanga Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer No sé lo que hacer No puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Oye, que yo quiero comer La malanga La malanguita con mojón La malanga Sabe, yo mi cojo La malanga Si tú me das La malanga Sabe, tengo dieta La malanga Y a mí me gusta esa viaga La malanga 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 Señoras y señores Este fue el que se comió La parte mía de la malanga Ya como roca Maneta La malanga La malanga ¡Eh! ¡Ahí llegó! ¡Ahí llegó! ¡Aquí llegó! ¡La malanca! Mi mamá me hace un puré ¡La malanca! Pero ahora que yo he crecido ¡La malanca! Quiero comerlo también ¡La malanca! Yo me quiero combinar ¡La malanca! Mi mamá con kimbombón ¡La malanca! ¡Ay! ¡Buela como rebala! ¡La malanca! ¡La vaca que rebela pa' la lluvia! ¡La malanca! ¡Me cago! 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 Echale un pedazo de carne Y un poquito de ceravera Habla como friturita Echale salsita Echale salsita La malanga Más rica la malanga Dame malanga Dame malanga